La cuestión es, lo que hay que examinar aquí es, si existe la debida reciprocidad diplomática entre Haití y República Dominicana, lo cual nosotros entendemos claramente que no, porque la situación que genera la visita del canciller Álvarez a Puerto Príncipe tiene que ver con la política de presión que mantiene Haití sobre los productos dominicanos y sobre nuestras importaciones. El dirigente del movimiento nacionalista también critica que el canciller dominicano tenga que ir a Puerto Príncipe cuando las autoridades haitianas nunca han cumplido los compromisos bilaterales.